Si es de los que casi todos los días usa un portátil, una tableta o un smartphone, hoy les presento una forma de interconectar la información de todos sus dispositivos de manera práctica. Si es de los que envía correos electrónicos a sí mismo porque tiene su información dispersa en más de dos dispositivos, eso podría ser cosa del pasado, porque con Pushbullet podrá transferir enlaces, fotos y videos de un dispositivo a otro con tan solo unos clics. Para hacerlo desde su teléfono, solo deberá descargar la aplicación llamada Pushbullet. Desde su computador deberá instalar la extensión Pushbullet, disponible para los navegadores Google Chrome, Firefox, Opera y Safari. De esta manera, si desea transferir un documento de un dispositivo a otro, ya no necesitará enviarse un correo electrónico porque ahora solo deberá dar clic en este ícono ubicado en la parte superior derecha de su explorador y hundir este pequeño clip para enviar el archivo. Con este botón podrá decidir si envía la información a todos sus dispositivos o a uno en especial. Recuerde que este y más tips tecnológicos útiles los encuentra en www.cmi.com.com. ¡Feliz noche!